Como celebridad del siglo XXI, que es Rosalía, no se sabe ofrecer contenido en las diferentes redes sociales para sus millones de seguidores. Así las cosas han transmitido en directo por TikTok un video en el que aparece sometiéndose a una prueba rápida para detectar si tiene el COVID-19. En el video en cuestión, la española aparece montada en su coche acompañada por una amiga. A través de la ventanilla, un sanitario le hace la prueba introduciéndole el hisopo por la nariz. Tras unos instantes, la prueba da negativo, la cual es motivo de gran alegría para Rosalía, que no puede gritar de alegría mientras se extiende el brazo para que coloque la pulsera que la identifica como libre de COVID-19.